...para desarrollar los temas. Ningún país es una M. Algunos dirigentes sí parecen M. ¿M de qué? M de mediocres, M de mentirosos, M de, perdón por la palabra que denota nuestra edad, pero me la sugirió Pablo Rossi, M de mequetrefes, en su acepción más conocida, la que alude a insignificancia, mequetrefe igual a insignificante. Gracias Federico Enderjasi. Tampoco la oposición ni los periodistas alentamos a que la gente se vaya. ¿Escucharon? La firma que decían. Ustedes alían de que la gente se vaya. Como si nosotros prestaramos un botón y la gente se va, porque se lo decimos nosotros. Es el lugar que nos adjudican, ¿no? La importancia que nos adjudican. Pancho sabe mucho de eso porque los emprendedores que se fueron. Incluso hay cifras, en algún momento las vamos a dar. Sí parece muy grave que planteen un delirio o que cualquier funcionario diga que ni siquiera el nazismo se atrevió a tanto. Con el nivel de banalización que tiene eso. ¿Por qué decimos que ningún país es una M? Por lo que planteó el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, hace algunas horas. ¿Y qué dijo? Dijo, textual, Argentina no es un país de M como lo quieren retratar o como nos quieren retratar. El destino para nuestras juventudes tiene que ser poder desarrollarse en un país que permite y brinda todas las condiciones sociales, materiales, económicas y culturales para poder desarrollarse aquí. Pero hay ejemplos enormes de esto. Argentina no es ese país de mierda que a veces nos tratan de retratar. Tenemos un país maravilloso, tenemos que defenderlo entre todos. No lo defiende un gobierno. Cada cosa que dice un gobierno siempre va a estar del otro lado de la oposición y va a decir que no, que es tendencioso. Con lo cual lo más importante es que lo defendamos entre todos, que defendamos al país. Defensamos al país entre todos, pero no metamos malas palabras para ver si salimos más en los diarios. Señor jefe de gabinete, ¿y por qué aclaramos? Por otra parte, que nosotros no alentamos a los argentinos que se vayan al país, ni la oposición, ni ninguno de nosotros. Por la tontería que argumentó Carlos Bianco. De verdad, una tontería. El jefe de gabinete, el gobernador que no gobierna, pero grita a ser Kicillof. Bianco, yo te juro, no quiero ser agresivo en lo personal, pero da la sensación de que lo manejan a cuerda, ¿viste? No tiene una cultura, un lenguaje. Yo tampoco digo que tengan que hablar 17 idiomas para hacer. Gente que habla 17 idiomas que es un desastre también, ¿eh? Pero digo, no, es, ¿viste? Falta, falta volumen, falta envergadura política. Y en el medio de esa envergadura política, sin contexto, sin saber de historia, yo le digo, a Bianco, le sugiero, que vea, que tome el pase de Johnny Bialy con el frío de Louco, obviamente muy informado, y lo básico de lo que significa, lo que todavía significa para el mundo el nazismo. y él dice, utiliza la palabra nazismo, autocracia, autocracia, están cerquita ustedes de la autocracia, Bianco, de la autocracia están cerquita ustedes. Por eso, mirá lo que dice y por favor, revean lo que dice. Nosotros cada tanto revisamos lo que hacemos y lo que decimos. Yo lo recomiendo, Bianco, con todo respeto, revea lo que dijo y lo que hizo. Mire. Parte de la oposición política ya no, ni siquiera está empujando una cuestión de odio entre los argentinos. Me parece que dieron un salto que ni siquiera los fascismos, el nazismo, y ninguna autocracia europea se animó a hacerlo en ningún momento, ni ninguna fuerza de extrema derecha se animó a hacerlo, que es odiar al país. Están impulsando eso. Bueno, a ver, primer año de ciencia política que hay que mandar a estudiar. Primer año de ciencia política. Claro, porque lo que no entiende Bianco, tal vez, que todas esas fuerzas de extrema derecha y todos esos totalitarismos, lo que hacían era llevar al nacionalismo y el amor al país y hacer las barbaridades por el amor al país. Bueno, pero seamos serios. Ya ni siquiera le pedimos lo mínimo, pero por lo menos sean dignos y manténganse en silencio, manténganse en silencio, hagan lo que tengan que hacer, hagan el laburo. ¿Saben por qué? Cada vez más gente o cada vez más gente los considera mediocres y de su palo también, mentirosos y mequetrefes con las 13 M. por la cantidad de medidas delirantes que se propusieron, primero que propusieron, que siguen proponiendo y algunas las metieron por la cantidad de desastres que consumaron desde que empezaron a gobernar. Así, sin repetir y sin soplar como se hacían feliz domingo. La estatización frustrada de Vicentín, menos mal. La reforma todavía frustrada de la justicia. La pretensión de unificar y controlar el sistema de salud a través de las pepadas. Hoy vamos a hablar de eso, hay gato encerrado para mí en la sesión que hizo Alberto, en el guiño que le hizo Alberto a los sindicatos. La cuarentena más larga del mundo. Argentina tuvo la cuarentena más larga del mundo. Es así, Camburiano, no hay otra, no hay otra. Eso, ¿no? El año y medio sin clases. Perdón, todavía en las universidades no hay clases. En la mayoría de las universidades de la República Argentina. Una devaluación del peso, porque viste que este gobierno habla de la devaluación del gobierno anterior. Desde que asumió una devaluación del peso desde diciembre de 2019 hasta ahora, del 60%. 60%. La incorporación de 2.000 nuevos pobres por día, depende quién lo mida. Esta es la medición más conservadora. La caída en picada de la clase media y clase media baja. El capricho de no comprar la vacuna de Pfizer, para decirlo rapidito. El vacunatorio VIP, que vamos a analizar. La cantidad de veces que dijo y se desdijo el presidente. Récord. Récord del mundo mundial. Las amenazas de la vicepresidenta a su presidente. Hay pocas en los países del mundo. La errática y delirante política exterior que casi todos los días nos marca a Pablo Rossi. El no acuerdo con el fondo. El abandono de la educación como política de Estado. Con sindicatos docentes que no quieren ni enseñar ni ser evaluados y con funcionarios que no creen en la evaluación como el plan Aprender y que bancan la idea de que no haya repeticiones de grado y de año durante la pandemia. Una locura. Vamos de nuevo. Este país no es una miércoles. El asunto es que a ustedes no les da la talla. El asunto es que iban a volver para ser mejores. Que nos iban a cuidar. Que iba a volver el asado y se iba a ir la polenta. O en todo caso la polenta y el asado. Y que ahora resulta todo lo contrario. Durante el día estuvimos despidiendo a Reutemann. Todos los que lo recuerdan todos los que lo recordamos como una persona honesta y con mucho sentido común lamentamos su pérdida. El problema no es la Argentina. El problema es que dirigentes honestos y con cierto sentido común como Reutemann intuye que este país no se puede gobernar. Porque está lleno de chantas de corruptos y al mismo tiempo son mediocres y soberbios. Y el otro problema es que los chicos grandes de Alberto ahora y de Cristina no tienen pensamiento propio. Solo repiten como loros lo que la jefa instala en el último acto público de ocasión. Mirá. Cuando pase esta pandemia porque la pandemia va a pasar. Vamos a vacunar a los argentinos y a las argentinas. Nos vamos a cuidar pese a todo ese bombardeo mediático que se hizo desde el primer día para que no se cuidaran, para que no importara, para que quisieran hacer lo que no había que hacer. En fin, esa cosa que no logro entender qué es lo que persigue. La verdad que creo que en el fondo no creen en la Argentina y no quieren a la Argentina. yo creo que en algún momento pensé, bueno, sí, es un anti-nosotros pero estas son las cosas que dicen que siento que en realidad a los que odian es a los argentinos y no lo pueden decir. Se quieren ir y no pueden ir algunos y entonces o porque ganan acá mucha plata y les conviene que todo siga mal. La verdad que no al... La verdad que no